La vida podría ser mentira Me levanto cada día y no sé qué hago aquí Vivo en un bucle disociando mi alegría Fumo en el baño pensando si estoy triste o feliz, triste o feliz Salgo a la calle y llevo echándole gala Voy a ver a mis colegas a ver qué me aguanta Me llevo semanas sin salir de mi casa Tengo ganas de drogas, música y fiesta Y no volver a la cama Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya gente Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya gente Se ha ido todo el mundo pero voy a bailar Si para algo me dice que vendrá la ansiedad Quiero gritar hasta que llegue la muerte No voy a parar hasta que acabe la suerte Bailes tristes para delincuentes Gente corriente de lunes a viernes Vente conmigo, dame la mano Estaremos bailando hasta el final del verano Hasta el final del verano Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no quede nadie Baila, 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 baila conmigo Hasta que no haya nadie Hasta que llegue la muerte 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 Gracias por ver el video